Un día como hoy, 20 de julio, ocurrieron sucesos en el mundo que me gustaría compartir con ustedes. Gracias por seguir nuestro canal para aprender juntos del mundo. Bienvenidos. ¿Qué ocurrió un día como hoy, 20 de julio? En el año 1810, Colombia declara su independencia de España. En el año 1824, se inaugura la Universidad Federal de Pernambuco en Brasil. En el año 1834, nace el naturalista y explorador alemán Heinrich Ludwig Germann Müller. En el año 1847, se inaugura el mercado de abastos de Valencia en España. En el año 1866, Italia y Prusia firman la paz de Viena con Austria. En el año 1871, se firma el Tratado de Paz entre Francia y Alemania, conocido como el Tratado de Frankfurt. En el año 1873, se inaugura la Galería de Arte de Hamburgo en Alemania. En el año 1881, nace el poeta argentino Leopoldo Lugones. En el año 1903, el Papa León XIII publica la encíclica Mira e Caritatis. En el año 1917, Alejandro Kerensky se convierte en el primer ministro de Rusia. En el año 1921, en España, se funda el Banco de Crédito Industrial. En el año 1923, se inaugura la Universidad de Sao Paulo en Brasil. En el año 1936, en España, la CNT y la FAI acuerdan coordinar sus esfuerzos en la Guerra Civil. En el año 1937, nace la poetisa y activista Maya Angelou en S.T. Lewis, Missouri, Estados Unidos. En el año 1944, segundo conflicto mundial, el presidente del Comité Militar de la Resistencia Alemana, Klaus von Stauffenberg, intenta poner fin a la vida de Adolf Hitler. En el año 1954, Alemania, se firma el tratado que establece la Fundación de la Comunidad Europea de Defensa. En el año 1956, en Colombia se crea el departamento del Magdalena. En el año 1960, España, en Madrid, el dictador Francisco Franco inaugura el Instituto Nacional de Previsión. En el año 1961, la película Breakfast at Tiffany's Desayuno en Tiffany's se estrena en Estados Unidos. En el año 1963, en los Estados Unidos, se forma el grupo musical de Rolling Stones. En el año 1968, nace el cantante Chris Quennau, líder de las bandas Soundgarden y Audioslave, en Seattle, Washington. En el año 1969, el astronauta Neil Armstrong pone el pie en la Luna, en el marco de la misión Apolo 11. En el año 1973, se inaugura el Puente de la Unidad en Puerto Rico. En el año 1974, en Chipre, tras el golpe de Estado progriego, Turquía invade la isla. En el año 1980, en España, la banda Barón Rojo ofrece su primer concierto. En el año 1985, en Colombia, se firma el Tratado de Extradición con Estados Unidos. En el año 1991, nace la cantante y compositora estadounidense Choi Kelly. En el año 1992, en España, finalizan los Juegos Olímpicos de Barcelona. En el año 2000, en España, el tenista Juan Carlos Ferrero gana el torneo Conde de Godó. En el año 2000, en España, el tenista Juan Carlos Ferrero gana el torneo Conde de Godó. En el año 2001, en Lima, Perú, Alejandro Toledo asume la presidencia. En el año 2002, en Estados Unidos, el Congreso aprueba la ley No Child Left Behind. En el año 2005, en Londres, se lleva a cabo un atentado terrorista en la estación de Kings Cross. En el año 2010, en España, se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. En el año 2015, en La Habana, Cuba y Estados Unidos reabren embajadas tras más de 50 años. Gracias por seguir nuestro canal para aprender juntos del mundo. Gracias por acompañarnos. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Recuerda que es totalmente gratis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.